Ha sido adelantado la de posiciones del fútbol profesional colombiano y ojo que se amplía mucho la brecha entre el octavo y el noveno y los equipos de ley de cafetero están en racha. En la parte de arriba Deportivo Pereira 26 puntos, gran campaña del equipo de Lionel Álvarez, sigue Deportes Tolima con 23, Santa Fe con 23, Equidad con 23, Quinto Junior con 21, Once Caldas con 21 que lleva 4 partidos consecutivos ganando 3 de visita, Bucaramanga con 20 y por último Jaguares con 16. Vean la gran diferencia entre el séptimo, en este caso el Bucaramanga con 20 puntos y Jaguares con 16 y ojo que tiene un partido menos, pero entonces supongamos que gana Jaguares el partido que haría con 19 y el noveno que es el Medellín tiene 15 puntos, ya tiene 12 partidos jugados. Esto es algo importante que mirar ya que uno podría decir que la mayoría de los equipos que están dentro de los 8 se podrían mantener y podrían estar en los cuadrangulares. Si bien faltan 21 puntos todavía por disputarse, pero la diferencia está grande entre el séptimo y el noveno en este momento y pues diría uno que el Cali, el Envigado, Águilas y el Medellín estarían buscando quitarle quizás el Cupa Jaguares. Igual falta mucho, pero es una diferencia importante en ese bloque que se separa de los demás, de los 8 mejores. Otro dato importante es que en el puesto 15 están Millonarios con 12 puntos, América y Cali están en el puesto 13 con 13 puntos y Nacional es penúltimo del torneo con 10 puntos. Solo ha superado a Patriotas en este momento, que es algo paradójico respecto a las buenas campañas que han venido haciendo estos tres equipos que son considerados los grandes de Colombia. ¿Qué opinas de la tabla? Hoy fecha 12. Hasta el momento, ¿cómo es el tema? ¿Qué opiniones tienen al respecto?